al secretario, es bueno que enseñe a que la gente progrese y haga proyectos, no es bueno que la sentencia no la hagan los jueces, no es bueno, es malo, es muy malo. Hacemos un proyecto, obviamente, tenemos circunstancias, la gente progresa y esto lo tienen que hacer los jueces están en convención del equipo humano. Pero no es el punto tal de que hay empleados de un comentador, sienten, porque así ocurre, de que ellos tienen el poder, porque los jueces se lo han regalado y creen que pueden tomar decisiones de cosas que no las pueden tomar en tal condición, no son quienes la sociedad ha implementado por el cantón. Entonces, la falta de... esto se lo ha dicho la doctrina, la falta de condición al trabajo en el cumplimiento de los plazos procesales, en la orden de la diligencia procesales, la seguridad de la disposición a esa determinación de las causas. Son ejemplos concretos de la corta de diligencia debida en una realización de la diligencia propia del juez. Bueno, esto ya también lo más o menos venimos mencionando, son los parámetros que caracterizan la imparcialidad, ¿eh? Y en ese sentido, lo fundamental es como establecen los códigos de conocimiento mantenerle igual a las partes, ¿eh? Se pierde parcialidad cuando uno se juega, bueno, cortado por otro, que dijeron hoy, ni amar, ni odiar, ¿cierto? ¿Verdad? 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 Pasamos. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿eh? En el juiciamiento nosotros no analizamos el contenido de la sentencia, no es que lo analicemos. No podemos recoger un juez por el contenido de la sentencia, porque esto sería mantener la creatividad y el libro pedido del juez a través de decidir una solución. Si miramos, cuando hay un patrón de conducta que a través de la sentencia manifiesta desvíos, simbios, en tema de imparcialidad o de independencia o de mentiridad. Pasamos. Seguimos, seguimos. Bueno. Esto también lo pasamos. Bueno. Leiva y Murature y Brusa se definió, no se definió en situación exterior de lo que era una imparcialidad. Y se dijo que es un atributo inundical de la función judicial para preservar su interacción en la confianza pública y condiciones inexcusables para asegurar un juicio justo. Es decir, se toma un poco el concepto de Hamilton, de cuando se pierde la imparcialidad, se está afectando al grupo social. Pero también el tema de resolver el caso como responde. No solamente porque es bueno para la sociedad, sino también es bueno para quien está trayendo su problema a la solución. Pasamos. Bueno. Esto cuando hablaba también de la historia, ¿no es cierto? Que nosotros tuvimos, por ejemplo, un juicio político de un juez, que lo mandaron por una cosita así, que era grave y por lo que no se lo removió. Pero el Consejo de la Magistratura, en una análisis anterior de la conducta de este magistrado, había decidido no mandarlo por una sentencia, por lo que no. Lo tengo que decir en la sentencia. Que no lo podían mandar un pedazo de la vida del juez, porque el jurado tiene que constrangirse a la acusación. Nosotros no podíamos ir más allá en nuestro juzgamiento de la acusación. Pero estas picarlas que se hacen entre las mayorías y las minorías, habían logrado sobre texto de una presunta investigación de su conducta, limpiar, consiguieron no mandar a juzgamiento las cosas más problemáticas de la y así. Y en otro caso, nos mandaron en dos etapas, también, gracias a otro juez. Seguido. Quinto, yo creo que no debe ser así. Cuando se analiza la conducta de un juez, tiene la facultad de acusar, que en este caso, en el Consejo de la Magistratura, tiene que ser esto, tirar la conducta de un juez como una imperia completa. Con todo lo bueno y lo malo, porque a veces es la cosa buena, en buenas consolas, en el momento en que hacemos otra cosa mala. Seguido. Este es el principio general, que no hay transferir en cada órbita del Poder Judicial, ni por vía del juiciamiento aprobado o desaprobado los rayos. Y esta es la doctrina que ha seguido el Congreso Nacional, es tirado, que vamos a ver ahora, no lo voy a leer, pero es de muy activo. Le ha dicho, en el Congreso se han establecido los principios, ¿no es cierto? Que si el Congreso era con el Congreso, juzgaba a la magistrada. Pero se tiene que poner a su punto de vista respecto de la cuestión susceptible a Dios justicia. Esto tiene fundamento en la doctrina, en la jurisprudencia y en el fondo de la deuda de la propia historia constitucional. Seguido. Seguido. Bueno, esto ya lo dijimos también. El bueno cual desempeño en el cargo es una historia, un conjunto de actos mesurables, en punto de su corrección, asientos, beneficios, un perjuicio esforzado. Ótimo. Ya hablamos del patrón de conducta también, ¿eh? Esto es, pero es un saludo. Es importante esto. Hay que ver cuando el juez, el juez por comisión o por omisión, ¿eh? Y en un otro caso puede jadular las cuentas con su dientes atlético y legal, que lo profila como trasero imparcial. O sea, sí, sí. Y, pero no hizo. Sí, no hizo, pero lo que no hizo justamente es lo que está marcando su infadulta, o su mal desempeño. Porque debe haber hecho la solución de la verdad legal, la cual puedo resolver con la cuestión. Seguido. Bueno, eso podemos pasarlo de acá. Disculpen la velocidad, pero no quiero, cuando digo por favor, ¿eh? Bueno, el juez debería, dice ahí, pero debería ser fiel a la ley y mantener la competencia profesional, ¿eh? Esto que decía, ¿examen? Ah, pero bien, pero tengo cuatro, cinco, ocho, doce, catorce años de creación profesional, ¿cómo hago para vender la competencia profesional? Bueno, yo le pregunto si yo la aplicatura alcanza, o tengo que buscar mecanismos de actualización, como muchas veces hemos abogado, la situación de licenciatura, incluso el cobrado de acción. Y yo digo, me pregunto, si sería afectada la ley de la magistrada, decirle, organícese ustedes, ¿no? Que se lo pongan de afuera, para tener un alto control, porque también nosotros lo que hemos visto, de que hemos visto desde jueces, que se proponían cuando se elegían por infección, ir al consejo de la magistratura, o al poder de licenciatura, proponiendo, no, impunidad, impunidad, y hemos visto acciones a la hora de juzgar la conducta de los jueces, por los jueces, absolutamente corporativas, y totalmente distantes de lo que era tener... Entonces, lo primero que dice, ¿por qué los propios jueces no hacen su... no su depuración en el sentido sancionatorio? Pues sí, el establecimiento de sistemas o mecanismos que fuercen a una mayor capacidad, ¿eh? A un concepto más definido de lo que es la independencia y la impunidad. Yo entiendo lo que es el imperio, ni que a cada cual el patrón es usted en su jurado, pero me parece que ni tanto ni tampoco a nadie le hace mal, ¿eh? Aumentar sus conocimientos o viviendo en comunidad o en vacío, ¿eh? Como tenemos que vivir los años 2003, ¿eh? Donde enuncia una serie de cosas. Deberá elegir su conducta, tanto en el desempeño de su cargo como en su vida privada, de modo da que pueda ser considerado como ejemplo irreferente en el medio que se desempeña. O sea, no basta que sea malo, se desempeñe ese ejemplo. Tendrá siempre presente que cada uno de sus actos, cualquiera sea su naturaleza, impiste y representa en su integridad a uno de los poderes de Estado, a quien está obligado a realizar. El buen desempeño del cargo supone siempre el buen concepto público de la vida privada de magistrado o funcionario. Esto de que con vida privada lo que quiero es muy gratis, ¿eh? El artículo de la Constitución ya va. Pero cuando la vida privada...